Las reglas de operación para el ejercicio 2018 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de Guerrero continúan apoyando a los agricultores por su alto impacto y eficiencia en la productividad. Para este año, la dependencia cerrará el ejercicio con un monto superior a los 6 mil millones de pesos, indicó su titular Juan José Castro Justo. Se va a cerrar el ejercicio con una inversión un poquito superior a los 6 mil millones de pesos. Estamos valorando la inversión del gobierno federal, la inversión del gobierno del estado, los gobiernos municipales, así como el financiamiento. Yo insisto mucho que la parte del financiamiento hacia el campo lo tenemos en el registro porque es muy importante su impacto para el crecimiento de esta actividad económica. El funcionario estatal añadió que aún faltan algunos pagos del seguro agrícola catastrófico en las regiones centro, zona norte y Costa Chica. Estamos concluyendo el pago en la región de Tierra Caliente que fue la mayor parte de la afectación entre lo que resta de este mes y los primeros días del mes que entraremos a hacer todos los pagos. Y nos quedan algunos números de productores muy pequeños de otras regiones que lo vamos a hacer pues antes que concluya el año. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.